Hola, soy Eper Boneda y esto es Un Día Como Hoy en la Historia. El 20 de mayo del año 325 de la Era Común, en Nicea se llevaba a cabo el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de las iglesias cristianas. El concilio ecuménico fue una reunión de obispos cristianos considerado como el primer concilio de la iglesia católica en la ciudad de Nicea, de Bitinia, en el Imperio Romano. Un día como hoy, pero en 1493 en España, Cristóbal Colón era nombrado Capitán General de la Armada Española, con la que emprende el segundo viaje a América. El 20 de mayo de 1520, en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en México, los españoles al mando de Pedro de Alvarado llevan a cabo la matanza de Totscatl. También conocida como la Matanza del Templo Mayor, fue un episodio en la conquista de México en que los españoles dieron muerte a los méxicas, mientras estos se encontraban haciendo una ceremonia a sus dioses. Y un día como hoy, pero en 1741, durante la Guerra de Asiento, en la actual Colombia, la flota del admirante británico Edward Penon se retiraba tras la derrota en el sitio de Cartagena de Indias. El sitio de Cartagena de Indias fue una batalla naval entre el 13 de marzo y el 20 de mayo de 1741, entre el Reino Unido y España, por el control de Cartagena de Indias.